El club de prensa cumple un año con los mejores corresponsales en Washington. Lo mejor del club de prensa definitivamente es... Es Juan Carlos Iragorri y Muni Jensen. El café, la charla con los amigos. Es una aventura todos los días. Se han dado la oportunidad de discutir casi sobre la marcha de los principales acontecimientos que se producen en cada uno. Yo quiero hacerle un golpe de estado a Juan Carlos Iragorri porque quiero que el club de prensa sea mío. ¡Feliz aniversario al club de prensa! ¡Feliz cumpleaños! Aquí seguiremos, para ustedes, en Club de Prensa. Club de Prensa cumple un año con los mejores corresponsales en Washington. Creo que lo mejor del programa son los invitados. Me encanta que Juan Carlos busca mucha variedad. Y poner el contrapunto europeo. Creo que es un muy buen club de esos que se saborean con una buena taza de café. Este programa ha llegado para quedarse. Tal vez hacerlo más largo. Es una idea genial. ¡Feliz cumpleaños, Club de Prensa! Aquí seguiremos, para ustedes, en Club de Prensa.